Iniciamos la historia de la cofradía de los negritos de Toma y Quichua con el título El Caporal. Para esta oportunidad nos va a brindar sus narraciones históricas, Don Tobías Guerra Valverde, donde él manifiesta que la historia que él se acuerda allá por los años de 1946. En esta oportunidad el señor Tobías nos hablará sobre la cofradía de negritos de Huánuco, desde sus inicios, de lo que él tiene conocimiento y tiene un criterio muy personal. Don Tobías nos narrará sobre el origen de los negritos de Huánuco. Para él hay muchas versiones de su origen, pero sin embargo él sostiene que los negros esclavos que laboraban en las haciendas fueron los que originaron esta danza. Los hacendados facilitaron a los negros que festejen la Navidad, así como hicieran sus cuadrillas. ¿Y quiénes eran los turcos y la dama? ¿Quiénes eran el viejo y la vieja? ¿Y quién era el corochano? Son preguntas que lo va a responder él en su versión en esta última oportunidad. Nos hablamos ahora del origen de los negritos de Huánuco. Ya. Entonces, no podemos dejar de hablar también, no pasemos por alto, el origen de la danza de los negritos de Huánuco. Sobre este origen yo no veo nada cierto. Hay varias etimologías, pero una de ellas es la que más puede ser más creíble, más convincente. Se dice, pues, que antes las haciendas, las grandes haciendas, por ejemplo, en la región Huánuco tenemos la hacienda de la negociación Durán, que era, pues, que esa, hasta la fecha todavía hay algo ahí, la hacienda de Bichaycoto y Andabamba. Y viniendo, pues, acá está las haciendas de los señores Rodentón, que ya todos ellos han muerto. Y está la hacienda Kikacán. Se dice que estas haciendas traían o a ellos les traían, le hacían querer, vendían, vendían, los vendían a las personas de Colón para trabajar en los haciendas. Aunque no tenían suficiente gente para trabajar. Entonces, así pasaba esto. Y el dueño o los dueños de los haciendas se dan cuenta, pues, de que alguna vez tienen que darle una alegría, un negocijo, o un recreo a esa gente que trabajaba ahí. Entonces, ahí se cree que ha nacido, pues, la festividad del niño Jesús. Entonces, ellos hacen bailar a los negros para adorar al niño Jesús. y les daban todas, 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 todas las mayorías que había en la fiesta, una sola vez al año. Y esto, esto viene, pues, viene y nos cuentan que empieza la fiesta con los negros. Ya conformada la cuadrilla de los negros que ya bailaban, había una pareja de recién casados que habían llegado a la hacienda de visita, pero de ver la ganavilla de los bailes y esto, la alegría, ¿verdad? Y esa pareja de recién casados entran a la abuela de la cuadrilla de brazos de los dos. Eso es lo que ahora se conoce, pues, como el turco y la dama. Ahora, de la servidumbre de la hacienda, ya, como últimos personajes, pues, salen la cocinera y su marido salen a bailar que tienen el nombre de la vieja y el viejo. Entonces, había, había por ahí un señor que era a manera de mandamás de los abonados y se le andaba que para nada dejaba la rienda el chicote, un hombre blanco de avanzada edad con su barba crecida, que su apellido era Corrochano. Él se llamaba así, apellidado Corrochano y era el único para él. También le entra a bailar, pues, ahí. Entonces, así, se jodió la cuadrilla que hoy, hoy no, pues, hoy, hoy, más a encorrocharos que negros. Porque, bueno, esa ya es la degeneración, el desarrollo que ha habido, pues, que hay hasta la fecha. y esa es la etimología que más o menos se puede acercar a la verdad porque no hay otra 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 narración que nos ofrezcan que nos muestre cosas diferentes o más convincentes. tal vez, esta, pues, puede quedar para que se entere, pues, que podría haber sido así, el comienzo, el inicio de los negritos, la cofradía de los negritos de barroco. Muchas gracias, hasta acá, vamos. Listo. Por sus bailes de negritos tan orgullosos los tomaiquichuinos, porque bailan sus tradiciones y elegantes figuras de mudanzas con todos sus ritmos de su prestigiosa banda de música, con su prosa tan airosa en los toques de las llamadas de los caporales, donde sus cánticos de versadas muy bien entonadas y de más coloridos que llenan de encantos, hacen tan hermosas como rosas y claveles, llenas de aromas y perfumes que sirven de su más delicioso panal a los negritos. Iniciamos esta oportunidad un breve comentario de el caporal y toda la tradición de los negritos de Tomaiquichu. La festividad del año nuevo empieza en el mes de agosto. En agosto se pica la leña con todos los vecinos que el mayordomo organiza. Pero en esta organización tiene el mayordomo que en la mañana darle su café, su calo verde,